Estamos a minutos previos de vivir la presentación audiovisual. ¿Qué nos puede comentar que va a poder apreciar el Corretiro y los visitantes que estén en esta oportunidad? Bueno, en este caso vamos a estar presentando diferentes cortometrajes regionales, principalmente de Correntes, hechos por alumnos de la Facultad de Artes de la UNE. Correntes, hechos por alumnos de la UNE. En este caso son siete cortometrajes que forman este ciclo de cine regional que se realizó en el mes de febrero. Durante todo ese mes se fue presentando distintos cortometrajes de estudiantes, justamente como mencionó mi compañera. Y cada grupo tiene distinta cantidad de recursos humanos, diríamos, algunos más que otros, pero lo que queremos destacar justamente es que se puede hacer audiovisual acá en la región, principalmente acá en Corrientes, y justamente incentivar a los más jóvenes a que puedan percibir sus sueños de hacer cine. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¿Qué significa poder tener un espacio acá en la Feria del Libro y poder representar y contar a la sociedad de lo que pasa en la provincia? Para nosotros es muy importante tener esta oportunidad que nos dieron de tener este ciclo porque justamente nosotros como estudiantes que somos también de la Facultad de Artes es necesario tener un espacio así para que se difunda lo que se hace y que no quede solamente en una materia de la Facultad y que quizás gente que es externa a ese espacio en el que nosotros estamos se pueda enterar de lo que estamos haciendo y que vea lo valioso que es y que gente como cualquiera de nosotros pueda hacer cine.